No más cuando te conviene Te dejas venir volando No hay viento que te detiene El hambre me está matando Pero hay gaviota bañosa Que mal te me estás portando Quisiste volar muy alto Cuando te hablaban de amores Caíste como plumada Al ver tantos pescadores Te adoro toda la carnada Me te aventaron los piores No soy camarón reseco Tampoco soy cacahuate Yo soy tigurón, te ayudo Muy duro pa' tu metate No más cuando te conviene Te asomas a mi ventana Recuerda que en la jugada Como se pierde se gana Las nubes que te levantan Te pueden bajar mañana No soy camarón reseco Tampoco soy cacahuate Yo soy tigurón, te ayudo Muy duro pa' tu metate No soy tigurón, te ayudo No soy tigurón, te ayudo No soy tigurón, te ayudo